El sábado 30 tenemos la cena de fin de año, donde va a actuar un grupo conocido y muy requerido por los jubilados, que es el grupo Caramba. Así que bueno, vamos a hacer una cena, invitamos no solo a los jubilados, sino a la familia, porque son fiestas muy alegres, con todo un contenido de distracción que la verdad que por ahí hasta sorprende. Así que bueno, esperamos que vengan hijos, nietos a compartir esa última cena de este año. ¿Tiene venta de entradas aquí en el centro jubilado? Sí, sí, tenemos venta de entradas, estamos de 8 a 12 y después va a haber gente de la comisión y gente que se acerca a distintos vecinos a ofrecerles también, porque estamos todos vendiendo tarjetas. Uno intuye que será una especie del gran cierre del año, más atrás que podrá haber otras actividades en diciembre más pequeñas, o lo tienen ya pactado como el cierre. No, no, las actividades están cerradas ahora y comienzan a fines de febrero, que vamos a ver si podemos organizar algo distinto, estamos en eso. Bien, hablábamos recién de algo interesante que tiene que ver con la memoria histórica, con la posibilidad de encontrar aquellos pioneros de este centro que por ahí, por ahí si no hay tanto dato, hay que empezar a recabarlo entre la comunidad. Sí, estamos en ese tema, queremos armar un espacio de toda la memoria del centro, hemos encontrado cosas que realmente la sociedad de firmar lo tiene que conocer y ver. Por ejemplo, acá hubo un centro de alfabetización para adultos, imaginen, hace tantos años, o sea, qué precursores han sido. Y además algo que a mí me conmueve mucho es que me entero de que este edificio fue hecho por jubilados desde los cimientos, o sea, han cavado cimientos, han levantado paredes, y hoy tenemos este espacio, digamos, para poder trabajar en estas nuevas generaciones de jubilados. Yendo a aquellas generaciones o a los descendientes, la idea es, quien pueda aportar fotografía, material, o que fue parte de la reunión, o su familiar fue parte de la reunión y le contaba, bienvenido sea. Sí, sí, necesitamos absolutamente todo lo que se pueda acercar, que por ahí sí lo quieren, no lo quieren entregar, pero sí podemos escanear, podemos ver la forma de filmar, de lo que sea, como para tener la memoria de todo este trabajo que se hizo de tantos años. O sea, ¿vienen al centro, se comunican con ustedes, o traen la fotografía, o un relato también suma? Un relato también, podemos filmar, lo que tengan, lo que quieran, lo que se pueda, algo que nosotros podamos rescatar como para poder contar desde el principio, que es lo que se hizo en esta institución.